ya te mandé lo de Sandra Huevas, por ahí tenías tú también algo por ahí hace rato si, ahorita se los pasamos rápido el concierto de Monreal va a empezar o va a iniciar con actos de campaña o con visitar a la Cuauhtémoc para iniciar algunas actividades de las que tiene programadas, pero va a visitar a Sandra Cuevas o como si, su idea es comenzar ahí, dada la amistad y el acercamiento que tiene con ella no sé que tanto sea el acercamiento, pero yo creo que junta de ombligos, dicen por ahí oigan véase Adán Augusto esto le véase nada más, solita la imagen sin música, porque tiene música por ahí esto habla solito quítese oiga, quítese está de infierno seguramente lo estaba agrediendo a ver, vamos a ver a Sandra Cuevas miren nada más qué majestuosidad la que tiene enfrente a usted esa pista es nueva o sea, tómame a mí tómame a mí tómame a mí tómame a mí yo soy la majestuosidad como ven estoy en lo que viene siendo el ángel de la independencia lugar donde se reúne la perrada para celebrar los grandes logros de México como cuando hace unos días le asigné al blanco con mi pistolón en la práctica de tiro al blanco vamos ronda echó un balón con billetes balón con billetes balón con billetes balón con billetes cállate cállate maldito delincuente ahora que esté en la Secretaría de Seguridad vas a ver mano firme se acaban los abrazos mano firme es lo que necesita este país recuerden siempre que en mis venas no corre la derrota sino la sangre del doctorante en derecho porque lo tengo todo inteligencia belleza y hasta mejores curvas que el ángel de la independencia oiga oigo no va a perrear 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 cállate cállate quién te mandó quién te mandó hay mi oso de peluche bueno no importa tengo otros osos de peluche rellenos con volantes contra la chimba ché pájaro idiota quién te mandó te mandó la chimba te mandó la chimba no va a ser presidenta no va a ser presidenta no va a ser todo me lo copia todo me lo copia no va a ser presidenta qué qué bueno pues luchemos para que México sea grande cabeza viva México somos o no somos somos o no somos a cariño acaban chillando a mí no me hacen enojar del guasón Es que sí parece el guasón Pero el villano Pareciera que Claudio es El Batman y ella el guasón Porque de verdad Véase nada más Fue a quitar Arte, colores Para pintarlo de gris Y blanco Bueno, no sé si solita Se está echando tierra Una vez más La alcaldía Cuauhtémoc Ignora la importancia histórica del arte Y su función Fíjense que en el jardín Pushkin Es un claro ejemplo De la escuela mexicana del Playground Una iniciativa de los años 50 Que buscó incorporar A arquitectos y artistas A la modernización del país ¿Qué hace enseguida la señorita Digo la señorita La señorita Sandra Cuevas La doctora, perdón Y abogada y no sé qué más Es todo Quitarle el color Que se vea Blanco No, de verdad Se ve triste Estos Estas imágenes Donde retira Los colores Y más adelante Y más adelante les voy a presentar Con qué se vino a burlar Estos eran los originales El color Había artistas aquí que colaboraron Para que esto Digo Fue vandalizado por ahí Pero Había que restaurar Había que restaurar Había que restaurar Había que restaurar Y respetar Lo que El artista Dejó Imagínense el caballito La estatua del caballito amarillo Ahí de De Sebastián En la Ciudad de México Que llegue Sandra Cuevas Y lo pinte de gris No La creo capaz Es capaz Porque nos puede decir Que no hay caballitos amarillos Exacto Va a decir que Ni tampoco azules Y miren Ni tampoco hay personas Con la jeta así del guasón Pero bueno ¿Qué hizo? Jardín de las artes gráficas En la colonia doctores Pero Le llama Wynwood Wals Y bueno Se paseó Como siempre Ya ven como se pasea Ahí como si fuera Un artista de Hollywood No tiene jale No tiene jale Ella es la protagonista No los No los murales Mire La protagonista soy yo No los murales O sea Esos murales No lucen Si no estoy yo Dice Sandra Cuevas Órale Esa es la arrogancia Lo puso Todo en inglés Ah Pues es que Habiendo Miren ahí Be the change Be the change Aleluya O sea ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó? Ah Es que la gentrificación Es que está dedicado A los que te dejan dólares Y euros Por eso están desplazando A tanto mexicano Subiéndole las rentas Dando concesiones Dando permisos Para construir En la Santa María De la Rivera En la Condesa En la Doctores Porque la Doctores Ya va a dejar de ser Una colonia popular Ahora se va a llamar Doctores La Doctores La Doctores The Doctores A ver si no se traen ahí Al Al Doctor Who Y a ver a quien más Pero de verdad Esta señorita Que le dure el sueño ¿Verdad? Que le dure lo que le tenga que durar Porque Según ella Ya se iba a ir ¿No? Acabando Su Su Tiempo Se va a ir Que quiere ser ¿Qué? Jefa de seguridad De la ciudad de México No pues A mí ya me dio miedo Nomás de escuchar eso Que todos los policías Van a remeter Contra el pueblo Y todo gris La ciudad de México Vas a venir Y vas a ver en blanco Y negro todo A ver Vittorio Te veo como que traes Algo faltó Algo faltó Rápidamente Vittorio Que ya es tiempo Me apena muchísimo Ver como La gente de la Cuauhtémoc Tiene que padecer Todo esto Dicen Que El pueblo Tiene al gobernante Que merece Yo creo que la Cuauhtémoc No merece A esta mujer Yo creo que esta mujer Tiene Alguna enfermedad Psicológica Psiquiátrica No sé Pero Se siente Grande Se siente Muy O es Muy arrogante Y Y ella No se acerca Con el pueblo Ella toma las decisiones Y por eso Hace tanta Pentontada Bueno Yo quiero invitar A todos los que Los están viendo acá En Conexión MX Mañana te paso esto Nefta Vamos a apoyar A Don Abel Reynoso Para que venga a la Ciudad de México Ya tiene Su fecha tentativa Para el 15 de julio Del próximo mes No tiene para el pasaje Vive Él es pensionado En los Estados Unidos De Norteamérica Y su pensión Es muy Ostentosa Él no monetiza En el canal De YouTube Porque lo tiene Prohibido por su pensión Que es de un exiliado Político Por sus más de 90 años Y haber andado De con Perón De la mano Allá en Argentina Fueron exiliados Vivió aquí en México Se casó con una mexicana Tiene hijos mexicanos Pero vive ahorita En Portland Oregon Y desea que participen Que cooperen Para poder venir acá El 15 de julio Va a estar una semana Va a estar en la mañanera Con el presidente de la república Y ahí les dejo el paypal Les dejo el correo Para que se comuniquen ahí Con Alicia Que es la que está Juntando los recursos económicos Para que pueda llegar Hacia estos rumbos Don Abel Ya mañana lo vamos a hacer Más formalmente Desde el principio Ahí ven Para que anoten Y todo Y hagamos posible Esta odisea O a través del super chat A partir de hoy Y mañana Vamos a estar recibiendo Para el pasaje De Don Abel Y esté aquí Junto con su señora esposa Pues muchas gracias Nos tenemos que ya retirar Jóvenes ilustres Correcto Nos vemos a la próxima Pues es la política Que está en México No se le olvide Que la mejor opinión La tiene usted Nefta Nefta noticias Y expresión política De Víctor Corral Nos vemos a la próxima Vámonos Riendo Acá el Chico del Café Y síganos allá en Facebook Que estamos en Facebook Como el Chico del Café En Facebook Y Víctor Corral de expresión